En los últimos días, Christian Nodal y la mamá de Belinda protagonizaron un fuerte encontronazo en las redes sociales luego de que la mamá de la española decidiera aplaudir que llamara en Naco al cantante mexicano. Esa situación desató que la intérprete Ya no somos ni seremos desencadenara una serie de mensajes que dejan muy mal parada a la ibérica, pues demuestra con capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con ella, donde la española dependía económicamente de algunos aspectos de su relación del azteca. Ante esto, la madre del sonorense lanzó una nueva polémica con un mensaje en las redes sociales donde se podía leer, basta con decepcionar al que confió en ti. Luego de que Belinda School aplaudiera el mensaje de una fan de su hija en el que llamó Naco a Nodal, el intérprete filtró una conversación con su exprometida y escribió contundentes palabras dedicadas a la madre de Betty, como cariñosamente la llaman sus fans. Ahora parece que la mamá de Christian, quien también es su manager, es quien no se quedará callada, pues a través de su cuenta oficial lanzó un polémico mensaje y muchos se preguntan si está dedicado a Belinda y a su familia, principalmente a su progenitora. No es necesario mostrar la belleza a los ciegos ni decir la verdad a los sordos, basta no mentir al que te escucha ni defraudar al que confía en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero esos hechos nos ganan o nos pierden para siempre. Fueron las palabras que dejó ver en sus relatos. Con las palabras que Christian Nodal compartió con sus miles de fans en la plataforma digital, demuestra que apoya incondicionalmente a su hijo y que a pesar del estado de salud que atraviesa, tras ser diagnosticada con cáncer de colon, tiene fuerzas para hablar y defender a su familia. Para nosotros, es muy importante tu opinión. Coméntanos qué piensas de las palabras de la madre de Nodal. Déjanos tus comentarios.